miren ese como es, se parece bastante al muñeco mira pa, es que si se parece al muñeco mira que chulo, ese rojo está mira ese también hola hola mi gente, por aquí andamos ya, miren, recién acabamos de llegar a lo que es el tianguis de san rafael cedro, ahorita acabamos de llegar miren, se mira algo vacío, le vamos a ver más allá miren como está de gente, hasta ahorita se mira más gente que ganado pero ya vamos a ir a ver más adelante ahí están descargando los carros, miren, y por aquí las pupusitas, ve miren, hasta llego el caballo, miren el caballo miren el caballo miren esta torreta, que chulo está está bonito es como ese otro miren ese como es, se parece bastante al muñeco miren pa, para que si aparecen muñeco va que si la mayoría casi está marcado miren, está bien bonito miren, está bien bonito miren, está bien bonito miren, ahora está bien bonito miren, ahí hay mapa, vamos a ver me acuerdo que la vez pasada vi más animales, mira ese es el sartito que está ahí mira el chivo de ese sarto que está ahí, está bonito semejante animales miren que gran toro $80 para que llegue a $5,5 $80 para que llegue a $7,5 $80 para que llegue a $10 ahí se dice mira que vienen buenos, ya vamos a ver cuando los bajen ya vamos a ver cuidado miren ahí van a bajar un montón de chivos y se miran chivos bonitos creo que esos no vienen vendidos todavía, ya vamos a ver ahí se mira que vienen chivos buenos, vamos a ver creo que los podemos subir de aquí mejor de aquí vamos a ver cuando los bajen el día de ahora salimos más temprano porque venimos en un carro que es un poco más lento por eso salimos más temprano igual miren el clima como están está bien nublado se amaneció en el camino por ratito nos pringaba nos caía un poquito de agua pero todavía no se han aclarado bien miren quizás aquí son las fiestas porque ahí están las ruedas ahí están las ruedas ya vamos a ver cuando ellos los bajen ahí van a comenzar a bajar miren ese chivo que se mira allí mira está chulo no 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 pero ya vienen comprado ya ya vienen comprado mira ese mirable solo chivo bonito viene aquí mira de nada y ese está bonito mira que chulo está ese bajaron como dos vamos a ver mira que chulo ese rojo está mira ese también que chula de chivo y esta vacuna miren que gran vaca miren como hay miren ese toro que anda allí en el próximo video vamos a andar preguntando precios de los que no estén vendidos de los chivos y vamos a preguntar de vacas y de novillas también así que ahí estén pendientes porque aquí andamos en San Rafael Cedro hasta aquí vamos a dejar este video espero que les haya gustado no olviden suscribirse y saluditos mi gente no olviden es no